¿Qué es la ley de cultura? Con eficiencia administrativa. Entonces estamos trabajando mucho, vamos a quedar con cinco grandes instituciones y con la rectoría del Ministerio de Cultura. Estamos también llegando a un acuerdo con la Casa de la Cultura, para que la Casa de la Cultura sea un lugar mucho más democrático, mucho más influyente, con mucho mayor eficiencia administrativa, menos burocracia, pero con su autonomía. Esa autonomía lograda en la Revolución Gloriosa del 44, la Casa de la Cultura de Benjamín Carrión, que tiene ese gran legado, pero que tiene que actualizarse, tiene que democratizarse y que tiene también que regirse de acuerdo a estándares de calidad. Yo creo que ahí, presidente, el símil entre la autonomía universitaria y la autonomía de la Casa de la Cultura es útil, nos ayuda. Por supuesto, autonomía, nadie les va a decir qué tienen que presentar en sus teatros, qué libros tienen que publicar, pero con algunos indicadores de calidad, inclusión y modernización para que no tengamos tanta eficiencia administrativa. Entonces, estamos trabajando, vamos a ver en las próximas semanas ya un debate en la Asamblea Nacional, para que la ley pase a segundo debate, los asambleístas están trabajando arduamente en eso, y por fin tener una ley de cultura acorde al siglo XXI, presidente. Y, presidente, solamente terminar con que hay grandes ya acuerdos nacionales, eso es muy positivo, con la Casa de la Cultura hemos trabajado muy bien, y estoy seguro que vamos a sacar una ley de cultura para bien de los artistas, de los gestores culturales y de la ciudadanía. Ya tenemos listo el sistema de seguridad social para los artistas también, pero es parte de la nueva ley de seguridad social, y con el foco de manobos que hay por ahí, que se han autoproclamado los defensores de seguridad social. O sea, uno es el malvado que quiere acabar con la seguridad social, ellos son los defensores. Qué difícil es hacer las cosas en el país, pero algún rato presentamos esa ley, porque ahí está también el programa de seguridad social, como me comprometí hace algunos meses, para el sector artístico, para los artistas de la patria. Muy bien, mi Dios. ¡Viva Don Martín Agarles!